Bienvenida al podcast La Mujer Virtuosa de Hoy. Soy tu presentadora, Diana Bryant. Aquí descubrirás lo que necesitas para convertirte en la mujer virtuosa de Proverbios 31 en nuestra generación. Te comparto las herramientas y las piezas de rompecabezas para llegar allí. Ella no es un mito y tú también puedes ser ella. Fuiste llamada y estás destinada a ser la mujer virtuosa de hoy. ¿Estás lista? Bendiciones, mis amores, y bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast La Mujer Virtuosa de Hoy. Soy tu presentadora, Diana Bryant, y en este día vamos a estar aprendiendo tres cosas que podemos hacer para poder programar nuestra mente y poder alcanzar y hacer todo lo que Dios nos llama a hacer. La mujer virtuosa de Proverbios 31 era una mujer que lo podía hacer todo. Era una mujer que era buena esposa, buena madre, que era excelente en sus negocios, pero lo más importante era una mujer que era obediente a Dios. Todo lo que Dios la llamaba a hacer, esta mujer virtuosa era capaz y tenía todo lo que necesitaba para poder lograr todo lo que Dios la llamaba a hacer. Así es que cuando Dios pone algo en nuestro corazón, ese deseo de completar algo que nos ha llamado a hacer, es importante entender que el enemigo va a poner resistencia para que no lo logremos alcanzar. Y esa resistencia es donde el Señor o donde el enemigo más bien la pone, es en nuestra mente. Así es que es importante que nosotras reconozcamos el poder que nuestros pensamientos tienen y la influencia que nuestra mente tiene al momento de tomar la decisión de obedecer al Señor o no con lo que Él nos está llamando a hacer. Y lo primero que el enemigo intenta convencernos es que no somos capaces de hacer lo que Dios nos llamó a hacer, que no estamos equipadas, que no tenemos las herramientas suficientes para lograrlo. Y por eso en este día quiero compartir contigo tres cosas que te van a ayudar a entender en tu mente y puedas reprogramar tu mente para creerle al Señor que Él ya te dio todo lo que tú necesitas para lograr alcanzar lo que Él te está llamando a hacer. Y antes de compartir esas tres cosas contigo, quiero recordarte lo que nos dice Filipenses 4.13. Y es que tú puedes hacer todo, todo en el nombre de Cristo Jesús, quien es quien te da la fortaleza. Así es que siempre recuerda que la palabra no, no enfatiza que puedes hacer ciertas cosas. La palabra enfatiza que tú puedes hacerlo todo por medio de Él quien te da la fortaleza. Amén. Entonces dicho esto, lo primero y la primera manera o lo primero que tú puedes hacer para reprogramar tu mente es tener la determinación de ser obediente a Dios. Cuando tú eres una mujer determinada, cuando tú tomas esa decisión de obedecer a Dios sin importar qué, entonces tú vas a poder ver cómo poco a poco empiezas a avanzar paso a paso en lo que Dios te está llamando a hacer. Y cada vez te sientes más valiente, cada vez te sientes más equipada para lograr esa gran cosa que Dios está llamando a hacer. Así es que obedece a Dios en lo pequeño y tú vas a ver cómo en las cosas grandes se te va a ser mucho más fácil obedecer a Dios también. Entonces sé una mujer determinada a obedecer a Dios sin importar qué. Lo segundo que debes hacer para tener una mente programada y lista para poder alcanzar todo lo que Dios te llama a hacer es creer en el Señor cuando las cosas no están saliendo como tú lo planeabas, cuando las puertas están cerrando. Tienes que agradecerle al Señor porque es la manera del Señor mostrarnos el camino que Él desea que sigamos. Y recuerda que tus planes no son los planes de Dios. La manera de tú hacer las cosas no es la manera en cómo Dios hace las cosas. Entonces muchas veces cuando se cierran puertas o cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos es simplemente el Señor interviniendo para hacerlo a su manera que es mucho mejor que la nuestra. Así es que en esos momentos donde tú sientes una vez más que las cosas no están fluyendo de la manera en que tú deseas o la puerta que esperabas que se abriera se cerró y nadie más la puede abrir. Eso quiere decir que Dios está redirigiendo tus pasos, más no significa que no te esté llamando a hacer lo que ya te llamó a hacer. Así es que es importante que creamos y confiemos en el Señor en esos momentos donde las cosas no salen como deseamos porque sabemos que es Él quien está redirigiendo nuestros pasos. Así es que reprograma tu mente para que en esos momentos en vez de sentirte desilusionada o desanimada por el contrario alaves al Señor y le des gracias a Él por esas puertas cerradas porque eso significa que Él está en control. Y lo tercero que debes hacer para tener esa mente programada a hacer todo lo que Dios te llama a hacer es tener una actitud de gratitud y de constancia. Es importante que siempre agradezcas al Señor una vez más por lo que a ti te parece que es bueno o malo. Agradece al Señor porque ya tú sabes que Él está dirigiendo tus pasos y sé constante en lo que tú haces. Es esa constancia lo que va a llevar a que tú completes lo que Dios está llamando a hacer. Es esa mentalidad de que has decidido que vas a completar lo que Dios te llamó a hacer sin rendirte. Al mantener esta mentalidad de que puedes alcanzar todo lo que Dios te está llamando a hacer tú vas a poder ver y experimentar lo que es ser la mujer virtuosa de Proverbios 31. Es esa mujer una vez más que es excelente en su hogar, que es excelente en su trabajo, que es excelente en todo lo que se propone porque sabe y confía en que Dios la ha llamado a hacer cosas grandes y que Él está ahí ayudándole y que puede hacerlo todo por medio de Cristo quien es que le da la fortaleza. Así es que te animo a que seas esa mujer virtuosa, a que seas tú esa mujer que puede decir voy a creer en el Señor, voy a obedecer al Señor y voy a tener una actitud de gratitud y constancia para lograr ver alcanzado todo lo que Dios me está llamando a hacer. En este día, mi corazón, te invito a reflexionar. ¿Estás clara en lo que el Señor te ha llamado a hacer? Ese es el paso número uno para poder alcanzar todo lo que Dios te está llamando a hacer y es estar clara en lo que Él te está pidiendo que hagas. Una vez tengas esa claridad, es importante entonces que seas determinada para obedecer, para creer y para tener una actitud de gratitud y de constancia en todo lo que haces. Y así vas a lograr ver alcanzar todo lo que Dios te está llamando a hacer. Y para mantenerte motivada, quiero que me sigas y te unas a nuestro grupo privado en Facebook y WhatsApp. En estos grupos siempre posteo palabra del Señor que te anima, nos animamos y nos apoyamos entre mujeres para poder seguir alcanzando todo lo que Dios nos llama a hacer y convertirnos en esa mujer virtuosa de hoy. Así es que espero verte en mis grupos privados y siempre recuerda mi corazón que tú eres la mujer virtuosa de hoy y que fuiste creada para convertirte en todo lo que Dios te llama a hacer. Nos vemos la próxima semana.